Hermano Puertas, ¿puede un creyente bailar con su esposa música romántica secular? No es buen testimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que son de la carne se ocupan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas que son del espíritu. Los bailes no son de Dios. Los bailes, mis amados hermanos, son de la carne. Y si usted es espiritual, usted no tiene por qué estar dando frutos carnales. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos.